Buenas tardes amigos, en esta ocasión estamos en un Ford Ford Fusion, si creo que así se así se pronuncia, año 2009 bueno no lo traen porque la transmisión no está trabajando si da hacia adelante pero en un solo cambio o sea no avienta cambios, está como en tercera se me hace y reversa, reversa, no tiene, no tiene reversa entonces ahorita lo tengo prendido esperando que cargue un poco la batería y veo que aquí prende lo que es la luz de la batería, me dice el cliente que por ahí le hicieron un trabajo entonces le han de haber puesto más seguro un regulador externo no sé pero pues dice que carga bien y no pasa nada, bueno esperemos y no estén dándonos el problema a eso tenemos del monitoreo de llantas de presión de neumáticos tenemos el airbag encendido tenemos ABS y por acá tenemos lo que es el freno de mano cuando lo ponemos entonces aquí no lo tenemos puesto entonces no tiene por qué bueno entonces aquí vamos a ver lo que es la queja del cliente vamos a ponerle en pisamos el freno lo ponemos en reversa y yo alcanzo a percibir que el carro quiere avanzar hacia enfrente le acelero y no avanza pero en cuanto yo le recién le pongo en hacia adelante no avanza rápido pero si le sigo acelerando este si avanza o sea está como en tercera está en modo de protección o todos los elenodios pueden estar apagados no sé entonces yo aquí no creo que se alcance a percibir pero ahí meto reversa y me y da una sensación como si quisiera aplicar hacia enfrente si entonces una vez más ahí se queda moviendo está en parking una dos le voy a meter reversa una dos entonces quiere como que avanzar si lo alcanza a percibir bueno quiere como avanzar hacia enfrente a pesar de estar en reversa bueno vamos a investigar vamos a escanear esperar un rato que que cargue un poco la batería ya no tiene combustible ya está a punto de llegar a su temperatura normal de trabajo y vamos a meter escáner y ver que código nos da vamos a seguir con eso bien amigos aquí ya escaneamos y no se reporta aquí lo que es el módulo de o la computadora de frenos ABS si entonces puede ser la falla si si puede ser la falla si puede ser la falla que que esté el ABS pero me dice el cliente que así han dado ya tiene mucho tiempo así pero de que no aplique o sea no aplique la reversa es otra cosa puede ser que no meta cambios o alguna otra cosa lo que es el módulo del ABS pero por lo pronto ahorita ese módulo no se está reportando entonces aquí vamos a escanear computadora de motor primero vamos a escanear motor ya tardó un poquito le vamos a leer códigos de fallo llave encendida motor apagado y le vamos a aceptar vamos a ver que código nos da voy a pausar bien aquí pues no nos da nada que ver el motor ahí nomás que no se ve muy bien porque pues ya está tengo doble protector en la en la tableta y pues aquí nos da P0660 que corresponde a lo que es el la válvula de las ¿cómo le llaman? el válvula de las papalotas secundarias las que van en cada cilindro se puede decir se me fue el nombre ahorita ahí se los pongo ahí se los describo el manifold runner algo así no sé no me acuerdo cómo se llama pero no nos da nada que tenga que ver con transmisión tensión baja de la terminal de campo del alternador precisamente por lo que les cuento que le han de haber hecho entonces vámonos a regresar vamos a escanear transmisión vamos a escanear transmisión el sol no deja no deja grabar bien y le damos leer código de fallo y dice aquí nos dice que relación incorrecta de la primera velocidad código p 07 31 relación incorrecta de la tercera velocidad p 07 33 en la cuarta velocidad p 07 34 pero aquí al que le voy a poner primero atención es a al p 07 66 a ver si se alcanza a ver bien ahí dice prestaciones del selenoide de cambio de o selenoide atascado en posición de cierre ajá algo así sospechaba porque les digo que que pongo reversa y siento como si quisiera aplicar hacia el frente no avanza pero aquí nos da el p 08 41 fallo de funcionamiento límite del circuito a del interruptor ya sea que sea switch o sensor me parece que en este carro es switch todavía y dice que se está patinando de los componentes de la caja o sea le voy a poner atención primero al p 07 66 que es este ahí se alcanza a mirar si bueno voy a borrar códigos de error le decimos que si tenemos que aceptar dice dice que no hay códigos vamos a intentar encender el vehículo le ponemos en reversa y quiere avanzar hacia enfrente entonces ahorita vamos a escanear a ver qué nos dice vamos a volver a escanear transmisión ahorita intentamos darle hacia enfrente hacia atrás hacia enfrente y le damos leer código de fallo vamos a ver qué nos dice que todavía no hay código pero el vehículo sigue igual entonces vamos a a investigar qué es lo que nos está fallando vamos sobre el código que les mencioné bien amigos entonces vamos a hacerle una prueba a esos selenoides directamente en lo que estoy cargando la batería este dice que en el que tenemos el código es en el ssd que viene siendo el selenoide número el selenoide ssd aquí lo tenemos vamos a ponerlo si en el d entonces aquí está la tabla de resistencias entonces dice que aquí están los los selenoides sf ssd que es donde tenemos el código entonces para estos tres dice que debemos de tener una resistencia de 10 de 10.9 o sea 11 ohmios a 26.2 ohmios no me da que temperatura pero debe ser esa temperatura ambiente o sea una temperatura no mayor de 20 grados centígrados entonces entonces y para los otros y aquí me da el pin en el 1 donde yo tengo que hacer la prueba en el 1 en el 8 y en el 6 me tiene que marcar una lectura en ohmios en intermedio pues entre estas dos de 10 a 26 ohmios y para los otros para lo que es el PCA y el PCB que viene que viene siendo entonces el PCA que viene siendo el selenoide A que viene siendo el otro el el selenoide número B y el PCC no lo miro aquí bueno creo que ese aplica para los que traen 6 cambios si no ahorita a ver si lo encuentro aquí que no lo miro a través de la pantalla PCC tú lo miras no verdad PCC PCC si ese aplica para la transmisión que trae 6 velocidades esta es de 5 debe ser de 5 si entonces en esos en estos pines que es el 3 el 9 y el 1 debemos de tener de 1 a 4.2 ohmios si entonces vamos a hacer esas pruebas allá enfrente bien aquí a ver si se alcanza a mirar quitamos el conector de la transmisión el cual lo veo muy sucio tiene mucha suciedad bueno la historia de esta transmisión es de que ya hace poquito menos de un año la habían reparado o algo así según tengo entendido entonces aquí veo que el conector tiene mucha mucha tierra puede ser que esté haciendo un falso contacto esté sucio aquí pues aquí donde le aquí hay mucho aceite tirado donde pues el usuario el dueño le echó este aceite y pues en la desesperación pues tiró por todos lados verdad pero esa tierra pues si no es normal esa suciedad antes de seguir vamos a limpiar ese conector y todos modos vamos a medir resistencia a los solenoides bien amigos entonces aquí tenemos el listo el conector el diagrama entonces en este conector que viene siendo ese que estaba sucio entonces aquí marca como el pin número uno del lado derecho pero es lado espejo pues o sea si yo este es el lado del del conector del cableado entonces yo lo volteo el uno va a venir siendo el de este lado si entonces el uno me tiene que dar una resistencia aquí está pin número uno a ver si enfoca bien ahí está y ahí marqué uno a cuatro punto dos perdón entonces aquí escogemos en el voltímetro la escala más baja y ahí está 2.5 ohmios sale entonces de ahí nos vamos al número tres agárrame aquí esto al número tres a ver si enfocamos ahí y también me debe dar el mismo ohmiaje en el pin número tres entonces sería el pin número tres y también 2.4 de ahí nos vamos al al pin número seis que es donde tenemos el código y nos debe de dar de de 10.9 prácticamente 11 a 26 en el número seis el número seis a ver si este es el a ver si enfoca ahí si este es el 1 2 3 4 5 este es el seis y 17.8 cabe mencionar que yo acá que todo va con la punta la otra punta del voltímetro va a a cualquier parte de la carcasa de la transmisión o sea a tierra pues si entonces yo de ahí estoy haciendo la prueba de tierra entonces ahora vamonos al pin número 8 el número 8 y dice que debe tener también igual de 10 de 11 a 26.2 le dijimos que era el 8 6 7 8 entonces aquí el del medio del otro lado y 17.5 quiere decir que está dentro de lo especificado entonces ahora vamos al al número 9 al pi número 9 y nos tiene que dar de 1 a 4.2 y ahí está 2.4 prácticamente en lo que es este está dentro del rango en cuestión de resistencia entonces nos vamos al otro a donde yo me estaba equivocando era porque en los dos me marcaba que en el pin número 1 pero es del otro conector entonces el otro conector va por allá atrás abajo de la batería si a donde que es el su cable para que lo identifiquen es en caso de quererlo identificar es es azul en su mayor parte es azul porque el otro es amarillo entonces vamos a hacerle la prueba al cable que les corresponda el azul con marrón entonces ese sería el número 1 y también debe darnos una lectura de 10.9 ohms bueno ahí le estoy midiendo y ahí tenemos 12 casi 13 ohms está dentro de lo especificado entonces por resistencia no tenemos problema alguno bueno ya que limpiamos el conector pues vamos a hacerle una prueba vamos haciéndole una prueba así de a ver a ver si jala bien amigos pues aquí seguimos con el fusion después de que le checamos resistencia resistencia a los helenoides entonces ahorita ya ubicamos los pines en los conectores por ahí dije algo algo que no concuerda y me equivoqué pero así lo voy a dejar este porque dije que era para el de 6 velocidades y eso pero no lo que pasa que tenemos dos conectores entonces yo me estaba equivocando en el uno que me volvía a mandar al uno pero es que son dos conectores uno de dos terminales y uno de nueve terminales entonces pues este ya no la la transmisión en la que nosotros estamos trabajando pues es esta la FN R5 si aquí está entonces no lo vamos a ocupar entonces aquí imprimí esto bueno acá lo tengo más un poco más chico dice que en parking neutral el selenoide A debe estar apagado el B apagado el C apagado el D que es donde tenemos la la falla debe estar prendido el E debe estar apagado y el F prendido si entonces esto es en parking o neutral y en reversa debe de estar el A apagado el B apagado el C apagado el D apagado el E apagado prácticamente todos apagados y nada más el F encendido si entonces y así sucesivamente así en D en D en primera velocidad se puede decir el A debe estar apagado el B encendido el C encendido el D apagado si muy bien así el E apagado y el F prendido y ya respectivamente si fuera en primera velocidad en segunda en tercera en cuarta igual aquí aquí lo dejo si entonces dice pues acá abajo si se le fuera a hacer la prueba de de presión hidráulica quiero pensar algo así dice que con con el selenoide prendido apagado en posición de off dice que no no debe de haber flujo hidráulico y para los que son PWM ah bueno aquí algo me faltó por ejemplo este el A es PWM es este trabajan por una frecuencia o sea por pulsos pulsos igual el B el C y lo que es el D y el E y el F solamente son prendidos apagados prendidos o apagados y aquí en estos cuando están prendidos se va a ver una serie de pulsos una frecuencia pues entonces aquí lo que refiere que dice que con los PWM el selenoide en apagado es igual a lleno de flujo hidráulico si y dice que en el A y en el B trabajan por porcentaje en todos los engranes bueno vamos a ver que cuando nosotros pongamos aquí parking entonces parking neutral vamos a ver que estos estén prendidos y apagados al que corresponda y así sucesivamente en reversa y en dry bueno vamos a hacer esas pruebas lo que queda es poner el contacto abrir el switch como decimos y yo aquí ya puse por ejemplo el pin número 3 el 9 el 1 el 6 y el 8 y ya el selenoide F va en el de dos pines es en el número 1 de 2 si entonces vamos a hacer el motor vamos a ver si enfoca entonces todos estos deben de estar apagados y solamente el del el del conector de dos pines debe de estar encendido entonces vamos a probar el pin número 3 así como está aquí y debemos de ver una tierra si o sea que está apagado entonces vamos a ver este es a ver si no me salgo mucho fuera de a ver el 1 ahí está es una tierra perdón si el 1 una tierra eso eso porque pasa a través del selenoide y como no está activado ahí se va a ver una tierra quiere decir que está apagado vamos con el número 9 son 3 7 el número 9 debemos de ver otra tierra ahí está el 1 el 1 está por acá también estamos viendo una tierra vamos al 6 debe ser este también es una tierra y por último el número 8 es una tierra bueno y el único que debe estar encendido es el del conector de dos pines nada más si entonces este cablecito yo lo traigo desde allá donde está donde está ya me perdí ahí está vamos a y yo veo una tierra o sea que no está activado ese si y aquí debe de estar prendido debemos de tener 12 voltios bueno vamos a ponerle a otra velocidad a otra otra vamos a seleccionar otra vamos a ver vamos a seleccionar reversa vamos a seleccionar reversa y vamos a ver allá en reversa este debe estar prendido y sigue sin entonces vamos a ver en reversa el 3 el 9 y el 1 deben de estar apagados entonces el 1 ahí está apagado el 3 está apagado el 9 está apagado el 6 debe estar apagado que es este el 8 debe estar apagado que es este si está bien y solamente este el cual no está encendiendo debe de estar encendido a ver aquí creo que me equivoqué en el número 6 debe en parking y en neutral el número 6 debe estar encendido vamos a ver este entonces no está encendiendo bueno puede ser que porque el carro no está encendido vamos a tratar de encenderlo y seguimos viendo bien amigos aquí vamos a a ver ahorita tengo el vehículo en D y pues debe de estar en primera entonces en el número 3 acá yo lo marqué debe estar apagado vamos a ver si es cierto el número 3 a ver si se alcanza a mirar si no ahí me la van a tener que creer y está apagado estamos bien entonces luego dice que el 9 en el pin número 9 lo vamos a tener encendido entonces vamos a ver acá vamos a encender el flash este es el 9 y está apagado el cual debe de estar encendido si entonces nos regresamos y en el pin número 1 debe de estar encendido vamos a ver acá y si si está encendido es por ancho de pulso lo vamos a poner en frecuencia ojalá y se alcance a mirar es así pero entonces tenemos varios en el número 6 debe de estar apagado en el número 6 en D debe estar apagado el cual está encendido si el número 6 está encendido y debe de estar apagado vamos a ver el número 8 debe de estar apagado en el número 8 que es este y está encendido en el número 2 en el perdón en el en el 1 que está solito debe de estar encendido y ese está encendido que es el que va en el conector solito nada más que yo saqué en el cable acá porque no puedo hacer la prueba hasta allá atrás vale ahí está mal y aquí el vehículo lo tenemos en dry con su freno de estacionamiento puesto y pues prácticamente calzado bien amigos aquí como vimos efectivamente en el 6 está quedándose encendido por así decirlo está quedándose encendido cuando no no es necesario pues si en la D más que nada es donde nos y que es donde tenemos código también varía creo que el 9 si no mal recuerdo y el 8 pero todo vamos a editar el vídeo ya lo miraron si entonces ya estoy sospechando de una computadora de transmisión pero la computadora de transmisión ella va a dar a como ella mire entonces vamos a ver este diagrama una de lo que ella va a mirar tiene que mirar es por ejemplo el rango transmisión si o tr en este es este es sensor en algunos otros es switch solamente pero este en este ya es sensor entonces como ella mire ella va a dar también hay que verle para la computadora le ordene a un actuador trabajar para que ella de esa salida ella debe de tener entradas las llamadas input para que ella pueda tener las output entonces ella debe de tener entrada ella debe de mirar entradas entonces algo de lo que me estoy dando cuenta de hecho yo fue lo primero que hice ahorita no tengo aquí el escáner pero entonces aquí yo me doy cuenta que está un poco descalibrado el tr dice que cuando se la arreglaron anteriormente se la dejaron media o sea que no coincide pues que luego a veces arranca en la n y cosas así aunque yo en el escáner yo le pongo en parking y me marca parking me marca este reversa me marca neutral o sea más o menos bien entonces vamos a calibrar primero esto porque para no no diagnosticar una computadora o sea la computadora tenemos que ver primero que le lleguen sus señales de entrada para que ella puede entregar señales de salida si entonces vamos a ver que es lo que vamos a hacer ahorita bien amigos aquí pues seguimos con el fusión estaba pronunciando mal creo que decía fusion fusion bueno ahí se entiende entonces calibramos lo que es el rango rango transmisión o tr o en algunos casos en carros más antiguos es parking neutral y por ejemplo ahí a ver si se alcanza a mirar por el sol ahora si está donde debe de ir si neutral de ya que a veces quedaba anteriormente quedaba entre una velocidad y otra bueno me fui por ese lado dije yo pues ya lo calibramos y posiblemente se solucione esto entonces a ver vamos a apagar el aire creo que lo prendí bueno es que de hecho trae varias fallas ya encontré la falla si entonces aquí calibre el 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 tr ahí se alcanza a ver por ejemplo dice que en parking y en neutral entre el pin 1 y 6 que es el que ocupa la computadora para dar arranque la computadora de motor si que es el 6 para ver lo que es cuando está en parking o en neutral eso es para lo que es cuestión de arranque y dice que debe de haber una resistencia no mayor a 5 ohmios en parking y neutral entonces una vez calibrado esto pues ya ya está dentro de las especificaciones si y luego dice que en parking a ver voy a volver ahí está ahí está dice que en parking debe de entre el pin 2 y 3 debe de haber una resistencia de 3,370 ohmios a no mayor de 5,230 ohmios también está perfecto entonces dice que en reversa todas las pruebas se hacen entre el pin 2 y 3 solamente para el pin 1 y 6 es para cuestión de arranque esto es lo que mira la computadora entonces entre el pin 2 y 3 ah perdón vamos en reversa entre el 2 y el 3 en reversa o sea estando la palanca aquí en reversa ahí debe de en reversa debe de haber una resistencia de 1250 ohmios como mínimo y no mayor a 1750 ohmios está bien está también dentro de lo especificado entonces si nosotros le ponemos acá en neutral debe de haber entre el pin seguimos en los mismos dos pines 2 y 3 reversa vamos a neutral y dice que debe de haber una resistencia de mínimo 630 ohmios y no mayor a 870 ohmios entonces en D en directa o sea aquí debe de haber una resistencia de no menor a 330 ohmios y no mayor a 450 y en low lenta igual en los mismos pines 2 y 3 y debe de haber una resistencia de 150 ohmios y no mayor a 250 o sea dentro de ese rango tenemos en dry entonces vamos a ponerlo en en reversa vamos a ponerlo en reversa ahí se ve como que quiere aplicar y eso vamos a ver para reversa a ver a ver la sale entonces vamos a ver para reversa en el número 3 debe de estar apagado ah perdón si apagado en el número 3 vamos a checar si si está apagado en el número 9 que no se te muele en el número 9 en reversa debe de estar también apagado y en el 1 también debe de estar apagado a ver aquí está el 9 apagado el 1 apagado y en el número 6 en reversa 6 y 8 también deben de estar apagados pues aquí el 6 6 8 apagado y el único que debe de estar encendido es este y prácticamente si está si está en reversa si está recibiendo lo que lo que se requiere pero entonces aquí en reversa ahora vamos a ver en parking y en neutral en parking o en neutral a ver vamos a ponerlo en en parking a ver vamos a ver si es cierto de acuerdo a la teoría dice que en parking y neutral en el pin número 3 va a estar apagado en el 3 en el 9 el único que debe estar encendido es el número 6 si el 6 y el 1 del que va solito allá en el conector número 2 se puede decir si vamos a ver el 6 está encendido en el conector que va solito allá también está encendido y en todos los demás debe estar apagado bueno hasta ahí todo está bien y ahora vamos a ver a ver aquí a ver si se alcanza a mirar porque el sol está medio en un lugarcito medio raro entonces estamos tenemos puesta en la seleccionada en la D dice que en el número en el pin número 3 vamos a tener apagado en el 3 y en el 9 a ver perdón en el 3 apagado en el 9 encendido vamos a ver si es cierto en el 3 a ver si se ve ahí está apagado en el 9 ahí está encendido nada más que es por ancho de pulso entonces no 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 se ve bien pero si está encendido entonces en el 1 en el 1 a ver aquí donde no cae el sol en el número 1 y la D debe de estar encendido también que también es por frecuencia y si si está entonces en el pin número 6 en el pin número 6 debe estar apagado ahí está apagado en el 8 apagado ahora si está apagado y en el del conector en el número 1 del conector 2 se puede decir debe estar encendido que es este y ahí está encendido entonces lo mismo vamos a revisar en parking en reversa pero ya esto esto ya está de acuerdo a lo especificado pues vamos a hacer esa revisión no lo voy a grabar para no hacer más largo este vídeo bueno amigos pues aquí después de varios meses estando parado este vehículo ya consiguieron la transmisión son un poco escasas para los que son cuatro cilindros y pues si hay pero están un poco caras entonces pues hasta que el cliente encontró una y pues que se desahogó poquito de gastos dice que ya la tiene que vayamos bajando esta transmisión la vamos a bajar y lo primero que tenemos que hacer es ir quitando las llantas las llantas y ahorita vamos a ver que podemos ir grabando por este lado vamos a continuar bueno amigos pues aquí ya nos trajeron la transmisión de yonke usada o como le digan de deshuesadero no sé pues ya la tenemos aquí pues arriba del del gato ya creo que le llaman este pues recomendaciones aquí pues primero hay que quitar el puente ahorita se los muestro ahorita no lo tengo aquí a la mano vamos a instalar la turbina en caso de instalar una turbina nueva pues habría que echarle aceite aquí adentro si entonces ahorita esta pues como es la misma de la transmisión supuestamente esta es buena pues este vehículo pues choco o o se colisionó entonces este pues instalarla se tiene que girar y ahorita van a ver entonces a ver si se alcanza a mirar un poquito batalloso ahí me están tirando aceite entonces gira se va a tirar un poquito de aceite pero y que llegue hasta el fondo son como tres pasos ahí entró otro parece que ya está adentro si ya está adentro entonces aquí este bueno pues aquí en este tipo de vehículo en este tipo de turbinas bueno en sí su nombre es convertidor de par pero pues aquí en la vida diaria le llamamos turbina entonces estos como son birlos los vamos a dejar yo los voy a alinear aquí donde va el motor de arranque y a ver si no se voltea la cámara y acá aquí va el motor de arranque también voy a centrar este para que me coincida con este con este para que ya me quede que sea poco el movimiento que yo le tenga que dar si entonces otra cosa importante no girar el motor a la inversa por ejemplo en este caso sería sentido antihorario sería el movimiento horario normal a las manecillas del reloj hay algunos honda por ahí algunos que giran al revés entonces ahí habría que ver por ejemplo esos que giran al revés sería girar al revés el motor pero en sí es su sentido de giro normal porque si lo giramos a la inversa este podemos sacarlo de tiempo entonces al rato vamos a tener unos problemas aquí en el en el tiempo pues en la en la distribución entonces pues ahí ya nomás vamos a irle dando para arriba y acoplar esta transmisión al motor bueno pues muy bien amigos aquí lo que les decía miren aquí este tornillo debe de ese virlo más bien debe de de alinear si nos quedara si nos quedara por otro lado entonces pues tendríamos un problema quebraríamos la bomba de de la transmisión la bomba del aceite algo quebraríamos entonces habríamos que que alinear esto esto ocuparía ir alineado si entonces pues ya vamos a apretar esos tornillos de la de la turbina o convertidor de par y seguimos pues muy bien amigos después de de varios meses pues ya nos trajeron la transmisión la instalamos y ya la vamos a probar la probamos arriba o sea banqueado el carro y aventó todos sus cambios entonces ahorita vamos a salir aquí ahí va primera ahí segunda pues si está trabajando perfectamente ahí a tercera y pues ya no nos dieron chance pues trae un arbolito de navidad prendido ahí pero pues es cuestión de ABS recuerden que primero no se comunicaba el módulo el módulo del ABS lo hicimos que se comunicara este estaba mal conectado pero va a seguir marcando porque aquí como que se les descompuso la la flecha flecha homosonética creo que le llaman aquí es civillón o los brazos los axos algo así en inglés me parece pero son los pues ahora sí que lo que le dan la tracción a las llantas pero alguien por ahí de la delantera derecha le cambió esa flecha y no trae para el sensor entonces por eso siempre va a andar marcando me parece que también la trasera derecha también este no algo algo de traer ya no la revise pero pues ahorita ya el módulo ya responde entonces este pues vamos a ver parece que está trabajando bien vamos a escanear todos modos y pues si me animo todavía ahorita ya es tarde a lo mejor ya ya no me da chance de grabar pero ahí si le si algo le sale ahí lo voy a escanear y a ver que sale bueno amigos suscríbanse al canal un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!